Ya le he dicho a mi editor que no me ponga las reacciones de Bizarrap con la boca abierta, tío. Music Session de Bizarrap y yo… Aparte, siempre la misma, estoy hasta la… Te hago la miniatura y la mismo. ¿Creéis que hay alguien del salva bebiendo este directo? Que salude si está en el chat, por favor. Madre de Dios. Shakira Bizarrap Music Session 53. Hombre, tienes flow. Tienes rollo. Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero toda la excepción. Tanto que te la das de campeón. Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. No, 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 no. Es mucho bif. Es mucho bif. Trato que yo te vi, botar ese gato. Una loba como yo no está para no, vato. Una loba como yo no está para tipos como tú. Pa't tipos como tú. Ahí vif, ahí vif. A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita. ¡No! ¡Lo! ¡Oh! Y se la suda, VidaRap. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salp... Pero es real. ¡Oh! Pero es real, pero es real. Ándale. ¡Noooo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Hombre, es un tepazo, ¿verdad, eh? Es un tepazo, ¿verdad? ¡Oh, qué raro! No, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. ¡Hostia! ¡Oh, qué raro! ¡Oh, qué raro! Enamóralo, yo ya un paso. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. ¡No! Un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio. ¡Ah! Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. ¿Votas por dónde me ven? Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre. ¡Madre de mi puta vida! ¡Madre de mi puta vida! Y decíamos que sí va a ser bif. ¡Me cago en la puta que me trapo el puto! Y una loba como yo no está pa' ti por como tú. Es un temazo realmente esta historia, la verdad. Y decíamos... ¡Tigarabi! Aquí te quedará y por eso estás con una igualita que tú. ¡Pizarra! ¡Pi! ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Chao. Ya está. Chao. Ya no vas por culo. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero ¿qué es esto? Y decíamos al principio del vídeo oye, ¿tirará bif? No saquemos conclusiones tan rápidas, por favor. ¡Descanse en paz, Gerard Pique! Yo no me esperaba que esto fuera tan hardcore, eh. Si es toda la canción, ¡a full! ¡Pero a full! Había uno que decía no, hombre, será comercial y habrá alguna indirecta. Se ha faltado la firma y termina y dice ya está, chao. Estoy flipando. Os lo digo de verdad, eh. No es por sobrereaccionar ni YouTube ni hostias. Os lo digo como si fuerais mis colegas que están en el salón. He flipado. Hombre, objetivamente. La verdad es que está guapo. Es verdad que no es comercial, rollo quédate, porque esto es darle a una persona a hostias. ¡Pum, pam, pim! Ahora estoy rayado. Ahora estoy rayado, eh. Perdón, recogí otro avión. Por aquí no vuelvo. No quiero otra recepción. Tanto que te lo das de campeón. Cuando te necesitaba Viste tu peor versión. Bueno, poco que decir aquí, ¿no? En resumen, ¿sabéis esos tiktokers de música que te analizan las barras de Ladio Carrión? Bueno, pues yo hago lo mismo. En resumen, aquí le ha llamado puto mierdas. ¿Te viene típico tiktoker de música? No, esta pequeña referencia hace referencia a un concierto de un barrio. No, aquí le ha llamado mierda. Es que no hay mucho que decir aquí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sorry, baby, hace rato que yo te vi cortar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Aquí le ha llamado mierdas también. Sabéis que Shakira le saca piqué creo que 10, 11 años, ¿no? Por eso le llama novato. Las indirectas son indirectas. Lo que no es una indirecta es que yo te diga Antonio, hijo puta. No, eso es una indirecta o no es una directa. Aquí hay directa, tal cual. A tipos como tú a ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú bueno, aquí todos entendemos esta referencia. Tampoco vamos a entrar aquí tipo no, sálvame. Que después de esto Bizarrap haga esto es espectacular. Es como era una fiesta. Esta es la parte que hemos estado haciendo la broma de lo de que acabe en Ike o en Pique o algo parecido y sí, efectivamente, ha ocurrido. Pique más pique, trague más pique, yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique vente en Ike no es culpa mía que te critique yo solo hago música perdón que te salpique me dejaste de... Bueno, ahí estaba claro, ¿no? Que te sal... pique. No hay ningún tipo de duda. Me dejaste de vecina a la suegra... Me dejaste de vecina a la suegra. Me dejaste de vecina con la prensa en la puerta y la deuda haciendo... esto es personal bars no, no, atención es que esto ya... De verdad, necesito incluso contexto. Ah, que le hice una casa al lado a los padres. Joder, la gente sabe más de Pique que yo. ...a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda... A ver, con la prensa a la puerta y la deuda en Hacienda. La prensa a la puerta todos los paparazzis y todo el lío que tuvieron con la deuda de Hacienda de hace ya bastantes años. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan... Chiclin. Hay que reconocerlo, esto es una barra de cojones. TikTok seguro y barrón absoluto. Y el chiclin de dinero que le mete Bizarrap también queda muy guapo, la verdad. Frasón, hay que decirlo. Tiene nombre de persona buena. claramente... Madre de Dios y de mi vida. Madre de Dios y de mi vida. Oye, ¿vosotros creéis que tirara a Bid? De alguno del chat. No, hombre, Ibai. Primera frase. Me cago en toda tu puta madre. Asqueroso. Alguna ligera indirecta. La ligera indirecta. Dos puntos. Hola, buenas tardes. Me cago en toda tu puta madre. Asqueroso. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Bueno, poco que decir, ¿no? Un tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, oh, oh De la moral yo hay un paso por acá no vuelvas me caso cero rencor, bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo no sé ni qué es lo que te pasó estás tan raro que ni te distingo yo valgo por dos de 22 madre de Dios y de mi vida y de mi corazón yo valgo por dos de 22 la madre que me cambiaste un Ferrari por un Twingo la madre que me parió Dios santo cambiaste un Ferrari por un Twingo cambiaste un Rolex por un Casio cambiaste un Rolex por un Casio es verdad que esta frase de Shakira yo no la entiendo Piqué no ha pisao un gimnasio en su puta vida o sea toda la canción lo entiendo y reparte hostias pero es verdad que este hijoputa lo que es el gimnasio lo ha pisao menos que yo ¿eh? madre de Dios sí de mi vida bueno es que no hay mucho que explicar aquí ¿no? o sea lo entendemos todos ¿no? me refiero ¿hay alguna pregunta? madre de Dios ¿qué pensáis amigos? ¿qué opinión tenéis? pero sinceramente me apetece leerlo estoy impactado no lo digo ya como tema en sí que eso ya cada uno tal madre de Dios y de mi vida yo estoy flipando yo no me lo esperaba así ¿eh?